En RITER 2018 podrás visitar Manizales, la ciudad de las puertas abiertas y la ciudad universitaria del país. Aquí podrás disfrutar de hermosos paisajes, atardeceres, sitios turísticos como parques, nevados, termales y otros atractivos turísticos que la ciudad y la gente tiene para ustedes. La Universidad Autónoma de Manizales y la ciudad de las puertas abiertas los invita a RITER 2018.